Música Señores pido atención y pongan mucho cuidado Voy a cantarle un guapango a este burro condenado Aunque ya está muy viejito, pero es muy enamorado Venían Don Rubén y Juan, montados en el burrito Venían bajando del cerro, iban con rumbo al pueblito Ellos querían llegar para comprar más traguito De pronto se paró el burro, ya no quiso caminar Ándale compadre Juan, este se volvió a machar Y lo que siento compadre, como vamos a llegar Rubén le pegaba al burro y el burro seguía parado Cuando de pronto pasó una burrita a su lado Eso era lo que esperaba, este burro condenado Compadre me siento triste con todo lo que ha pasado Hasta me agarró la cruda causa al burro condenado Cuando vuelvamos pa'l rancho, la burrita irá a su lado Ya comenzó a caminar, después iba galopando Para alcanzar a la burra que había pasado a su lado Aquí se acaba el guapango del burrito enamorado La burra que había pasado a su lado